Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los evangelios nos dicen cómo Jesús exclamó una especie de frustraciones. Hay de ti Corazain, hay de ti Betzaida, se lee en el evangelio que se proclama hoy en la misa. Si te hubieran hecho en ti las señales que se han hecho o que se hicieron en el Antiguo Testamento, ya se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaún, continúa diciendo en el evangelio, piensas escalar hasta el cielo, bajarás al abismo. El que se enorgullece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y bien se cumple esta regla evangélica en la vida de la santa que hoy se conmemora, de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. La pequeña Teresa, que deseaba llevar impresa en su cara, en su rostro, en su alma, la faz de Cristo. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Los santos no son canonizados porque hayan escrito bellamente o porque hayan dejado textos donde describen con vehemencia sus deseos de santidad o sus arrobamientos místicos o porque hayan plasmado con buena pluma sus luchas interiores o el gran amor que le tienen a Dios o sus deseos de martirio incluso. Los santos son canonizados por la vida que llevan y a partir de los testimonios de quienes convivieron con ellos se verifica ese tenor de vida. Y quienes convivieron con Teresita del Niño Jesús pudieron decir que vivió coherentemente lo que muchas veces dijo de palabra. Y fue precisamente viendo su vida que su hermana, que a la sazón era también la superiora del convento donde Teresita vivía, le mandó que escribiera, que pusiera por escrito todo aquello que ella consideraba que Dios había hecho en su alma. Y así nacen esos manuscritos autobiográficos donde Teresa obedece, se humilla, porque siempre es un poco humillante tener que compartir lo que Dios hace en el alma y que es como más íntimo. Pero Teresa fue obediente y fue humilde y acató la orden de su superiora, que era su hermana, su hermana de sangre. Pero ahí ya no valían los lazos de la sangre, sino más bien los lazos del espíritu. Y puso pues manos a la obra y comenzó a escribir este texto que para nosotros, para las generaciones que hemos venido después, es inspiradorcísimo. Un texto donde el centro explica, explica su vocación, explica lo que ella entendió que era la voluntad de Dios para ella. Y cuenta como viendo la iglesia, viendo la vida de los santos, pues ella deseaba ser todos a la vez. Ser misionera, ser mártir, ser doctora de la iglesia, apóstol. En algún otro lado, en algún otro pasaje, un poco con cierta como atrevimiento, dice que si ella pudiera, como los sacerdotes, estudiar hebreo y arameo, hace mucho que los hubiera aprendido para poder entender en el idioma de Jesús los evangelios. El caso es que quería ser todos los santos, pero claro, no se puede todos. No se puede tener todas las vocaciones. No se puede ser al mismo tiempo papa y estar girando por el mundo de misionero. No se puede ser al mismo tiempo misionero y ser un monje de clausura. No se puede estar en todos lados. Y Teresita se sintió por un momento como frustrada hasta que entendió al hilo de la lectura del apóstol San Pablo, donde el apóstol compara a la iglesia con un cuerpo y que cada cuerpo tiene miembros diversos y lo que hace un miembro no hace otro. Y al leer esas palabras empezó a sentir como una luz y luego atinó al reconocer o al descubrir como una revelación que en ese cuerpo hay un corazón y que en ese corazón está ardiendo el amor y que el amor es lo que impulsa todas las vocaciones. Y así Teresita dice, reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé, ¡Oh Jesús, amor mío! Por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Dicho así, suena muy general, porque el amor abarca sin lugar a dudas todas las vocaciones. Lo admirable y ejemplar de Teresita el niño Jesús es cómo supo realizar con amor todas las tareas de su vida, las más pequeñas de manera extraordinaria, con una caridad sobrenatural, que no era blandenguería. El testimonio de quienes convivieron con ella, las otras novicias y las otras religiosas, dicen que era firme, que era de carácter exigente. Y de hecho, durante un periodo fue maestra de novicias. No dejaba a las aspirantes, a las novicias, que fueran chismosas o que fueran muy melancólicas o que fueran así como muy blandas, muy susceptibles. Era exigente. Ella misma cuenta en otro lado, como en alguna ocasión venían algunas hermanas a quejarse con ella, a como desahogarse un poco de que si otra hermana les había hecho, que si alguien ya las había mirado feo, que si la madre superiora no había apreciado el trabajo que habían hecho, etc. Y Teresita las cortaba en seco y decía, a mí no me vengan con esas cosas. Y ella misma cuenta y dice, bueno, si ya saben que soy así, ¿para qué vienen conmigo? Era firme. Porque su caridad no era una caridad como de Carmelo, sino la caridad de Cristo, que es una caridad sólida, que impulsa como ese corazón que mantiene vivo el cuerpo a que la vida no se quede paralizada, a superar los obstáculos, a no hacer tragedias de las cosas pequeñas y no despreciar el valor de las acciones menudas. Un secreto difícil y con razón tras minucioso examen, después de mucha ponderación, al ver el mensaje de Teresita el niño Jesús, la iglesia reconoció allí una luz muy importante para nuestro tiempo, esto que ha venido a llamarse el caminito espiritual, y que es como el timbre o el título con el que Teresita el niño Jesús recibió el doctorado en la iglesia, es doctora de la iglesia. El caminito espiritual. Humillarse, ser como un niño en brazos de Dios Padre y andar por esa senda, de tal manera que pase lo que pase, suceda lo que suceda alrededor, con esa gran confianza de los niños en su Padre Omnipotente, empezar una y otra vez y hacer las cosas con la confianza de que si son buenas serán llevadas a término, aunque yo no lo vea, pero mi Padre Celestial se encargará de que así sea. Hacer las cosas con mucho amor, cosas pequeñitas como podría ser enderezar un cuadro, hacerlo por amor de Dios y confiar en que esa acción, aunque sea tan mínima, hecha por el deseo de agradar a Dios, me va a llevar hasta el cielo. Por eso se llama caminito, porque no parece ser que se requiera de grandes capacidades para enderezar un cuadro en una pared, pero es un caminito. Recorrerlo no es fácil porque supone hacerlo todo con ese mismo deseo de agradar a Dios, como un niño que busca agradar a su Padre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.